Bueno, Alba, tú también, de otra vertiente, pero también has estado trabajando en ese museo, también de manera precaria, esto debe ser una constante en ese museo. En la comparecencia también, bueno, citaste, bueno, citasteis todos, pero citasteis la palabra venganza. Explica un poco a qué lógica obedece, por qué decís que ha habido una venganza por parte del museo. Sí, bueno, ya hemos comentado que la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, de la semana pasada, hubo una comparecencia en el Ayuntamiento de Bilbao que pedimos en bloque los grupos de Guasen Bilbao, Udalbrón Bilbao en Común y EH Bildu para que compareciera el alcalde de Aburto a dar explicaciones de por qué, porque, como tú has dicho, el día 29 de agosto, el día en el que el museo hace pública su decisión mediante una nota de prensa, así como nos tienen muy acostumbrados, sin dar la cara y mandando notas a la prensa, pues bueno, cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que esa decisión que había tomado el museo afirmaban que estaba avalada por las tres principales instituciones que forman parte del comité ejecutivo del museo. En ese comité ejecutivo, la única persona representante del Ayuntamiento de Bilbao es el alcalde, Juan María Aburto, y por eso solicitamos que compareciera. Bueno, lamentablemente, y como teníamos la sospecha, los días antes nos veíamos en las movilizaciones y andábamos un poco comentando entre nosotras, ¿no? ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Qué hará? Pues bueno, finalmente él decidió escurrir el bulto, decidió no dar la cara y bueno, pues fue Miquel Álvarez, otro concejal del Gabinete de Gobierno, el que hizo la comparecencia. Y sí que es verdad que tuvimos, bueno, un rifirraje y un momento bastante tenso entre los dos, en el momento, bueno, todos vosotros estuvisteis viendo la comparecencia desde el otro lado de la sala, desde una cámara por donde se pueden seguir esas comparecencias, que son públicas, supuestamente, aunque solo para la gente que va ahí, y luego estás un poco en manos de los medios, ¿no? Lo que al día siguiente vimos que no salió nada publicado, ni en el correo, ni en el de ella, bueno, seguramente será porque estos medios son patronos también de la Fundación. Todo cuadra, pero el caso es que, bueno, tuvimos un rifirraje cuando yo hablé de la palabra venganza. ¿Por qué hablamos de venganza? Bueno, cada uno le podrá poner el adjetivo que quiera. Yo creo que si unas personas, por el hecho de ir a la huelga, bueno, el museo pone una solución encima de la mesa, que es contratar a tres personas, asumir que se va a tener que seguir subcontratando a más personas y decir que para subcontratar a esas personas se va a utilizar una bolsa de trabajo del año 2011, de un servicio diferente al que ellos están dando, del servicio de atención al visitante, donde la totalidad de las personas huelguistas no tienen posibilidad de acceder. Es decir, el proceso que se va a hacer para elegir supuestamente a esas tres personas ya está cerrado directamente para los huelguistas. Eso, bueno, yo en mi casa le llamo venganza. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Desde luego, es un movimiento muy turbio por parte de la dirección del museo y avalado por las instituciones. Y, en fin, cada uno que le llame, como quiera, también hemos hablado de que podría ser un castigo ejemplarizante. Sabemos que el Museo Wagen-Bilbao, de plantilla fija, tendrá menos de una centena de trabajadores, exactamente 94 personas. El resto, ese museo funciona a base de los servicios que tiene subcontratados, que sabemos y nos consta que no están en las mejores condiciones laborales. Con lo cual, nos parece, o nosotras, la conclusión que sacamos es que este castigo ejemplarizante sirve para cortarles las alas a otros sectores del museo que también puedan estar enfadados y no conformes con sus condiciones laborales y que pudieran tener la idea o la tentación de seguir el camino que han emprendido las 18 valientes del servicio de educación y que eso ya se convierta en un problema, como nos encontramos en el Museo de Bellas Artes, donde en aquella huelga se consiguió cerrar el museo y se ejerció una presión mediática bastante mayor de la que está sucediendo a día de hoy. Yo le llamo venganza, no sé, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Pero es verdad que Miquel Álvarez se puso muy nervioso, se encaró, tuvimos ahí un riferraje bastante intenso, tan intenso como que luego me acabó pidiendo disculpas. Yo la verdad que no necesito que nadie me pida disculpas, lo que quiero es que se comprometan y que hagan lo que dicen. El Museo de Buenjein es más complejo, son tres sociedades, el Patronato es muy amplio, el Comité Ejecutivo también es muy amplio, no estamos solamente tres instituciones. Como podéis ver, el Comité lo preside una herramientería, una herramientería es un cargo institucional del PNV, concretamente es el presidente de la Diputación. Lorea Bilbao, diputada foral de Euskera y Cultura, miembro del Euskadi Burugacha, del PNV también, segundo miembro del PNV de un Comité Ejecutivo de diez miembros, tercer miembro del PNV de un Comité Ejecutivo de diez, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte Toledo, nombrada por Íñigo Urcullu cuando accedió la lenta carita, cuarto miembro del PNV en ese Comité Ejecutivo, el número dos, por decirlo de algún modo, de la Consejería de Cultura, el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, Miguel Ángel Muñoz Otegui, continuamos, solicitasteis, porque así es, Juan María Gurto es también miembro asimismo del Comité Ejecutivo, representando a una tercera institución, hasta ahora han sido Diputación Gobierno Vasco, entra al Ayuntamiento, el alcalde de Bilbao también es, siendo del PNV, quinto miembro del PNV, en un comité de diez, quinto miembro presente en ese órgano, y luego ya tenemos un sexto miembro que viene a ser un caso un poco especial, es el de Xavier Sagredo Ormaza, Sagredo Ormaza llegó a ser teserero del PNV, el tesero del EBP, hasta el año 2012, año en el que empieza a girar una puerta y entra directo en la dirección de la BBK, y tenemos otro consejero que bien es presidente de la Fundación Bancaria de la BBK, pero asimismo es miembro del PNV. Y por último, tenemos otro caso, otro caso de vinculación política, vía puertas giratorias, y se trataría del caso de Manuel Marín, Manuel Marín, no sé si nos acordamos, Marín fue presidente del Congreso de los Diputados en la legislatura entre el 2004 y el 2008, si no recuerdo mal, y curiosamente a este también se le ha girado la puerta y ha podido entrar en Iberdrola. Podemos dejar patentes que de los diez miembros del comité ejecutivo, seis pertenecen al PNV, otro pertenece al PSOE, son dos fuerzas políticas presentes, tanto y gobiernan, si no en coalición. Gobiernan juntos. Sí, gobiernan juntos en los ayuntamientos. En Bilbao gobiernan juntos en la Diputación. Sí, en la Diputación están muy malos en el Parálico, tampoco es que... Ahora mismo el PNV y el PSOE están gobernando juntos en los ayuntamientos, en la Diputación. Lo mismo que has comentado tú, se lo dije yo a Miquel Álvarez en la comparecencia, cosa que le puso nerviosísimo, eso fue otro de los dos grandes momentazos encontronazos que tuvimos, y es que lo que se esconde aquí detrás, yo creo que es una decisión política muy clara, de un modelo de gestión, un modelo de gestión con el que el PNV se siente muy cómodo, porque nos pasa, no solo, seguramente luego comentaremos, esto no es un caso aislado, o sea, en toda la cantidad de servicios que tenemos subcontratados, que son cada vez más, siempre que surge un conflicto, los responsables políticos dicen lo mismo, no, no, esto es un conflicto entre trabajadores y la empresa, nosotros subcontratamos a una empresa mediante un pleno de condiciones y nos lavamos las manos. Es un modelo que al PNV le viene muy bien, porque es muy cómodo para ellos, y lo que está pasando aquí es una decisión política, y se ve en ese comité ejecutivo, donde seis de diez están directamente vinculados al PNV y a un modelo de gestión muy concreto, eso creo que el argumento de que no, no, es que no podemos hacer nada, se cae por su propio peso, y en el caso del Museo de Bellas Artes, que ya sé que no son los mismos casos, pero desde el principio estaban diciendo, no podemos meternos, no podemos meternos, no podemos meternos en este conflicto, y al final la solución vino de ahí. De hecho, la frase... Me ha fascinado la lista de patronos, y claro, dentro de los patronos, de esa patrona que os quiere o que quiere seguir pagando 5 euros la hora, a sus trabajadores y trabajadoras, figuran el grupo Pocento, en el cual se incluye correo, diario vasco, ADC, figuran, por ejemplo, el de ella, el grupo Noticias, Noticias Arabas, Noticias de Pudkoa, y ITV también figura... La televisión pública... Si no estuviese, pues bueno, está pagada por ellos mismos, y también tiene órdenes... Es un poco... Se puede explicar, aparte del bloque de informativo, por los intereses y directos que tienen medios, incluso que pagáis vosotros también. No, claro, como no sé. ¿Con los mismos casos de otros sectores, que aunque sean privados, no totalmente públicos, son subcontratas de lo público, o lo público tiene participación, o cualquier de estas formas que tienen, ocultas, para quitarse las masoridades, para aburrirlas? Pues mira, la verdad es que cualquiera que conozca una institución, por lo menos yo hablo de lo que conozco, el Ayuntamiento de Bilbao, pero me atrevo a decir que cualquier institución un poco vizcaína, y donde el PNV lleva muchísimos años gobernando, como suele pasar aquí, esto es un poco nuestro día a día. Hoy estamos hablando del caso del Museo Wengheim, en su día Bellas Artes se oye mucho, pero esto pasa cada día. Yo te puedo hablar en el Ayuntamiento de Bilbao, de Urbasser, que son los que llevan el contrato de jardinería, te puedo hablar de Gedam, que es otra empresa también que está subcontratada para llevar todo el tema de Bilbao-Quirolac, donde este verano mismamente recibimos quejas constantes de los socorristas, porque hay un aforo extremadamente grande en las piscinas públicas de Bilbao-Quirolac, y los socorristas tienen que hacer, aparte de su labor de vigilancia, en unas piscinas que están saturadísimas, también supuestamente deben de hacer labores de control de aforo y dejar de hacer su trabajo, que es que todos y todas estemos seguros. Y así podrías seguir. Te puedo hablar de, por ejemplo, los últimos meses también hemos tenido ahí a las trabajadoras del SAF, del Servicio de Atención a Domicilio, que es uno de los contratos más grandes del Ayuntamiento de Bilbao, y todas estas personas, todos esos trabajadores están subcontratados por otras empresas, bueno, en el caso del servicio del SAF, de hecho no por una, sino por dos, y la respuesta, bueno, los problemas son más o menos similares, luego cada uno tiene sus particularidades, pero suele haber puntos en común de condiciones laborales muy precarias, la no subrogación, pues bueno, temporalidad, precariedad, cada vez a peor, cada vez a peor, cada vez a peor, y la respuesta siempre es la misma, es un conflicto entre trabajadores y empresa. O sea, nosotros como institución sacamos unos pliegos de contratación que nos tenemos que asegurar de que se cumplan o no, que esa es otra. Esos pliegos de contratación, en qué condiciones salen. Ahí tenemos un camino muy largo por recorrer con todo el tema de cláusulas sociales, porque claro, ya no estamos hablando solo, cuando hablamos de modelo de gestión, evidentemente siempre lo primero que vamos a defender es que esos trabajadores sean directamente trabajadores públicos, que se vayan revirtiendo los servicios y que las instituciones se hagan cargo. Eso sería la premisa primera. Pero bueno, en los casos donde no vaya a ser así y donde se opte por la subcontratación, hay otras fórmulas de mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos hablando sobre todo de todo el tema de cláusulas sociales, que ahí hay muchísimo todavía por hacer. No es tan fácil como decir, no, no, yo subcontrato algo y luego, no, no, es que tú ya en el momento en el que estás sacando un pliego de condiciones puedes acotar muchísimo y puedes asegurarte mucho, muy mucho, de que esos trabajadores y esas trabajadoras van a estar en unas condiciones dignas, que son al final las personas que ponen la cara del Ayuntamiento de Bilbao y de la institución. Porque la gente cuando está en su casa y le viene una trabajadora, por ejemplo, del SAD, a atenderle, no sabe si es de la empresa X, Z o... No, no, para ella viene una persona del Ayuntamiento de Bilbao. Aquí me vienen del Ayuntamiento. Todas esas personas son nuestra cara. En el caso de los museos era muy evidente sobre qué está basada toda la marca Bilbao. Esa gran marca Bilbao que nos están vendiendo de empleo, regeneración económica, cultura... Y estas personas son las que le ponen el rostro a todo ese modelo. Y estas personas son las que tienen que estar chupando precariedad día tras día tras día. Entonces, este modelo se repite una y otra vez. Ejemplos, te puedo poner miles. Yo te he puesto varios del Ayuntamiento de Bilbao, pero pregunta a cualquiera que esté en la diputación, te sacará otros tantos. Y así en muchísimas instituciones más. El otro día en la comparecencia no se me ocurrió, pero hoy me ha venido la inspiración. Le he oído a Miquel Álvarez y he pensado, esto es apología de la precariedad. Así, ni más ni menos. O sea, esto es apología de la precariedad. Y lo que le respondí ese día es, y me gustaría hoy repetir, es que si no hubiera sido por personas como estas que han salido a la calle a pelear por sus derechos porque creían que sus condiciones no eran lo suficientemente dignas, pues es que igual hoy vivíamos en la esclavitud. Igual hoy no tendría ni siquiera los derechos que tiene él. Los derechos que tiene él los tiene gracias a personas como estas, que se habrán estado pelando en la calle. Me parece vergonzoso y despreciable, la verdad. Y se ofendió mucho, negó sus palabras, pero mira, pues ahí está grabado y si quiere que lo repase, pero me pareció patético. O sea, y de un modelo capitalista neoliberal y de lo peor que tenemos en las instituciones a día de hoy. Y más cuando luego estamos en plena campaña y están prometiendo en los mítines y en la calle que quieren empleo y empleo de calidad. Pues que lo demuestren. Y a nosotros no nos dejan participar. Pues es que, ¿qué te voy a decir? Que todo es una mentira y una falacia porque con los hechos demuestran que no hacen lo que están diciendo. En la comparecencia yo les recordaba, me hubiera encantado que me hubiera oído el alcalde en ese caso. Que cuando empezaron su campaña electoral hace un poquito más de un año, la empezaron él y el señor Rementería en la misma plaza del Museo Guggenheim diciendo, esto es el pacto de titanio, ese era el titular, el pacto de titanio entre las dos instituciones, por el empleo, por el futuro, por la regeneración económica. Y yo me pregunto, ¿esto es el pacto de titanio? Una mentira y una falacia y un titular que nos intentan vender, pero luego demuéstrenlo en la realidad. Yo creo que está más que clara la contradicción. Sí, bueno, yo sobre todo igual, porque ahora las que estamos en los partidos políticos, como estamos un poco, no sé, como nos come la cabeza este tema de la campaña y estamos todo el día recibiendo tantos mensajes ahora sobre acuerdos, pactos, etcétera, pues yo creo que con este tema de la situación en la que estamos, de un desempleo estructural, de larga duración, tanta precariedad, pues bueno, que sí que es importante llegar a acuerdos, no solo entre partidos políticos, sino tener en cuenta a sindicatos, a movimientos sociales, que esto sea algo, no sé, construye un marco, entre todas creo que se está empezando a ver que tenemos esa necesidad, ¿no?, de un marco propio, no solo para relaciones laborales, sino para, pues bueno, con todo lo que tiene que ver con el cambio de modelo que estamos viendo, que está absolutamente agotado, este modelo capitalista que no tiene en cuenta los límites, ya está llegando, está sobrepasando sus propios límites, ¿no?, los medioambientales, los económicos, los sociales, entonces, bueno, pues yo creo que hay una suficiente base, no solo entre los partidos, sino como he dicho, entre otros agentes, sindicatos, movimientos sociales, donde creo que podemos llegar a un acuerdo sobre hacia qué modelo queremos ir, qué cosas queremos que se tomen en cuenta, no solo un modelo productivo, sino qué hacemos con el modelo reproductivo, qué hacemos con los cuidados, qué hacemos con el trabajo, cómo lo vamos a repartir, cómo lo vamos a repartir de una forma justa, es decir, todo eso está por hacer, y todo eso yo creo que lo podemos hacer juntas, entre muchas personas y entre muchos colectivos, y creo que cada vez vamos siendo más conscientes de eso, y de que cada vez vamos solicitando más esas herramientas propias, y ese marco propio, que cada vez es más evidente que va a ser la única salida para poder seguir avanzando y construir una realidad, pues bueno, que vaya más allá que esta clara realidad, que en el caso de hoy, pues es el caso de las compañeras de educación del Museo Buenque. ¡Gracias!